El último trimestre del 2012 ha sido el peor de la crisis económica y la recuperación empezará durante este 2013 en Europa de forma gradual. Así lo ha explicado el ex miembro del Comité Ejecutivo y del Consejo del Banco Central Europeo José Manuel González Páramo durante la conferencia Claves económicas para entender el 2012 y las perspectivas de futuro. El acto ha estado organizado por Crédit Andorra y se enmarca en las actividades de la Cátedra Crédit Andorra de Mercados, Organizaciones y Humanismo del IES. Según González Páramo, el año pasado ha sido el más extraordinario de la crisis para lo bueno y para lo malo. La parte negativa se la ha llevado el euro porque se ha visto al borde del abismo a causa de errores políticos de gran magnitud. Empezará a recuperarse durante 2013 con seguridad pero con un poco más de retraso. Parece que habrá que esperar el segundo semestre. 2014 parece que es el año en el que las tasas de crecimiento de la economía española serán similares a las europeas. Y yo me atrevería a pronosticar que a partir de 2014 las tasas van a ser superiores porque las reformas que se han hecho van a permitir precisamente esto. La reforma del mercado laboral, por ejemplo, va a permitir que la contratación evolucione con mucho más dinamismo. Por otra parte, el conferenciante ha dicho que a partir de junio los políticos europeos vieron que estos errores se tenían que arreglar a través de la unión bancaria y una mayor integridad fiscal y política. Parece ser que lo peor ya ha pasado y que la recuperación durante este año se empezará a vislumbrar. Eso sí, en España se verá con efectos retardados. Para el exrepresentante del BCE, hasta el 2014 no crecerá al mismo nivel que el entorno europeo. Para que eso se cumpla, el Gobierno tiene que terminar todas las reformas que ha empezado como la laboral. En este sentido, ha dicho que de momento esta es incompleta si no se resuelve el tema de la desocupación juvenil. José Manuel González Páramo ha puesto sobre la mesa los debates que tendrán que abordar Europa y España durante el 2013 y los años siguientes. Se pregunta si España tendrá una recuperación sólida sin crédito, si el rescate forma parte del pasado o cuál tiene que ser el papel del Banco Central Europeo. Debe ser un banco central que se ocupe cada vez de más funciones. Ahora mismo tiene la función de todo banco central, que es mantener la estabilidad de precios. Es asimismo un banco central que ha adquirido protagonismo en supervisión macroprudencial. A fines de este año, 2013, va a ser el supervisor de las entidades bancarias en Europa. Esto puede sonar muy bien para aquellos que creen que, bueno, al fin y al cabo, si una institución ha resultado, digamos, exitosa en sus respuestas a la crisis, debería adquirir más funciones. Pero hay unos cuantos riesgos aquí de los que hay que ser conscientes. Cuanto más le pidamos a una institución, más difícil le ponemos a esa institución seguir con éxito si no tomamos medidas para asegurar su independencia. Finalmente, también se pregunta cuál tiene que ser el ritmo para realizar la unión bancaria.